A muchos les sorprendía ver este fin de semana una concentración frente a la sede del PP, pagada en B como acreditó una sentencia de la Audiencia Nacional y donde resultó condenado el partido de M. Rajoy como responsable civil, aunque nadie sabe quién es este señor. En fin, decía que este fin de semana hubo una concentración en la que cientos de militantes y simpatizantes populares acudieron a mostrar su rechazo a Casado y su apoyo a Ayuso. Implícitamente lo que venían a apoyar y sobre todo a legitimar era precisamente los chanchullos de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que como todo el mundo sabe, incluida Fiscalía, ha favorecido a través de no solamente uno, sino de varios contratos, a familiares y amigos. Nada nuevo, pues es lo que viene haciendo el Partido Popular en Madrid durante más de 35 años. Lo llamativo del asunto es que durante estas tres últimas décadas la corrupción no ha penalizado ni un poquito al Partido Popular y prueba de ello es que sus bases este fin de semana estaban más preocupadas por la lucha interna y la pugna por el poder que por el crimen y delito en el que probablemente ha incurrido la señora Ayuso. Esto lo sintetizaba muy bien uno de los periodistas de cabecera de la derecha, Jorge Bustos, al afirmar que preferían tener un ministro corrupto que tener a un ministro comunista. Es mejor tener a un ladrón que tener a la izquierda gobernando. Y por tanto, a la derecha la corrupción les da igual. Esto se produce, además, en un contexto en el que tenemos a una sociedad que vive anestesiada y donde el neoliberalismo ha triunfado hasta convertir nuestro sentido común en algo que opera abiertamente bajo la lógica individualista y mercantilista, pervirtiendo conceptos clave como la democracia o la libertad. ¿Qué es la libertad? Para la derecha y sus seguidores, la libertad no es otra cosa que poder irse de cañas o que gobiernen corruptos y mentirosos. Es mejor que eso a que haya un gobierno comunista. Que ya me dirás qué tiene de comunista un gobierno con un programa socialdemócrata. Pero bueno, esa es otra historia. La batalla del relato y la batalla cultural la ha ganado la derecha por goleada. Por eso, si preguntas en la calle hoy mismo cuál es una de las mayores amenazas que tiene nuestro país, muchos dirán que los mena, pese a que son unos inocentes niños que han venido huyendo del hambre y la miseria. Y sobre todo, que estamos hablando de 200 niños en un país de 40 millones de habitantes. Pero bueno, el relato es que vienen a robarnos y a quitarnos trabajo, aunque sea eso mentira. Y es en este marco donde gana la derecha y sobre todo la extrema derecha. Por eso, ni a una ni a la otra le gusta la memoria. Porque recordar es volver a poner en el centro los errores del pasado, que no deberían volver a ocurrir. Porque ellos han preferido siempre el atado y bien atado, para que te olvides de que en este país el poder mediático, económico, político y judicial sigue siendo heredero directo del franquismo. Y por tanto, gobernar en libertad es que puedas robar sin que nadie, ni jueces, ni medios, ni siquiera el parlamento, lo pueda impedir. En definitiva, el Partido Popular no le perjudica la corrupción. Llevan robando desde que Fraga fundó Alianza Popular con Dinero del Narco Gallego. Les perjudica solamente, como bien dice Aznar, la lucha interna. Por eso, les da igual la Gürtel, la Púnica, la Lezo, las operaciones de espionaje a adversarios políticos. Les da igual que se hayan destruido los discos duros de los ordenadores, las comisiones del emérito o que Ayuso haya favorecido a su hermano con una mordidita. Y en este sentido, no sorprende ver a los medios que viven del dinero de Madrid, que no son pocos, defendiendo con uñas y dientes el chiringuito, exigiendo dimisiones e informando, no solamente desde la no ética periodística, sino desde su interés particular, que al final, el que paga manda. Como decía un viejo profesor mío, lo peor de este asunto no es la disputa de Ayuso y Casado, que ya por cierto, a ambos los dan por amortizados en la derecha. Lo triste es que la izquierda no ha sabido aprovechar esta coyuntura. Este fin de semana, Madrid entero debería haber salido a las calles, condenando la corrupción y el bochornoso espectáculo del Partido Popular. Y sobre todo, la izquierda debería estar trabajando en crear una conciencia social al tiempo que dibuja una alternativa a ese modelo corrupto y delictivo. Ya sabemos que para esta tarea no se cuenta con el apoyo del poder mediático y que cuando Unidad Podemos denunció en la Asamblea de Madrid el año pasado los chanchullos de Ayuso, nadie se hizo eco, nadie le hizo caso. La cuestión es que, hoy por hoy, los votos que pierde el Partido Popular en su riña interna van directos a Vox. Y eso tiene mucho que ver con el papel del Partido Socialista y, en menor medida, con Unidas Podemos. Porque no es verdad que moderándote ganas más votos. Moderándote estás naturalizando a la derecha como el sitio normal de la sociedad. Son, precisamente, los complejos de la izquierda los que hoy explican una de las causas del auge de la derecha y de la extrema derecha. Vienen tiempos difíciles y la izquierda institucional, pero sobre todo la izquierda social, se encuentra totalmente paralizada o, al menos, no está siendo lo suficientemente hábil y no está siendo lo suficientemente activa. Al igual que ocurre en América Latina, el neoliberalismo autoritario va ganando músculo, pero por la parte de la extrema derecha, como sucede en Brasil, como sucedió en Argentina o en Chile. Habrá que ponerse las pilas antes de que sea demasiado tarde. Y recordemos que de lo que se trata no es solo de entender el mundo, que también, sino de transformarlo. ¡Gracias!